Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al auditorio de José Luis Lozada. Tengo el placer, que llevamos ya semanas hablándolo, de presentar a Cristina Écija con su ponencia Más que una web y yo creo que no hace falta que te presente mucho, ¿verdad? Mejor empezamos ya directamente con Cristina y lo vais a disfrutar, ya lo digo yo. Muchas gracias, Xavi. Muy buenas a todos. Bueno, antes de nada quería deciros que estoy un poquito nerviosa, bastante. Es posible que hable un poco rápido, me mueva mucho. Bueno, espero que poco a poco vaya bajando a tierra y eso. Esto me lo enseñaron hace unos años y la verdad es que me funciona para tranquilizarme yo y eso. También tengo la voz un poco mal, espero que no me dé ningún ataque, pero si sucediese me disculpáis, ¿vale? Bueno, pues nada, ¿qué hago yo por aquí? Pues un poquito el loco, porque atreverse aquí una a salir delante de todos vosotros impone un poquito. Y bueno, nada, solo deciros que soy diseñadora web, que también hago de formadora y consultora SEO y como soy culo de mal asiento, pues también he tocado varias patas del marketing y bueno, y en continuo aprendizaje, diríamos. Llevo muchos años ya de emprendimiento. Empecé en el 2013 con otro proyecto que no tiene nada que ver, pero bueno, desde el 2016 sí que me dedico a todo esto. Entonces, hoy que me gustaría, pues bueno, si hay gente sobre todo que está comenzando o que no está logrando todavía pues esa recurrencia, esa sostenibilidad de su proyecto, pues darle un poquito de esperanza y encontrar algunas maneras de, bueno, pues eso, de seguir avanzando ahí con el tema y no tirar la toalla en el camino. Si en el camino de hoy, antes de acabar, pues he inspirado a alguien o he ayudado aunque sea un poquito, pues ya me daré por satisfecha. Bien, bueno, el título también tiene su guasa porque estuve dudando hasta el último momento. De hecho, preparé la ponencia y al final me decidí por la recurrencia porque, bueno, el camino de conseguir la sostenibilidad de un proyecto, pues a veces es un poco complicado, ¿no? Y entonces, pues bueno, y cuando dije, bueno, pues voy a hablar sobre eso, sobre sostenibilidad. Pero pensé que recurrencia iba como un poquito más allá y ampliaba un poco aún más la mirada, ¿no? Para conseguir, pues ir más allá de igual al principio solo queremos ganarnos la vida siendo emprendedores, pero luego en el camino igual nos van entrando más ganas y ganas de hacer diferentes cosas e igual, pues puede ir mucho más allá. ¿Por qué titule esto? ¿Por qué más que una web? Pues porque es mi lema personal de trabajo. Cuando tengo mi primera reunión con el cliente, pues siempre le digo que yo no hago solo una web, sino que hago más que una web, porque ahí, pues pongo parte de mí, de todos mis aprendizajes, de todas mis experiencias, de los complementos que a veces uno le va trayendo a la vida, ¿no? Y bueno, pues es una suma de cosas que al final es una experiencia más que solo una web. ¿Y quién soy yo para hablaros de eso? Pues bueno, si me entra el síndrome del impostor, nadie, la verdad, y no me hubiera atrevido aquí a exponerme, ¿no? Pero bueno, creo que he cometido bastantes errores en estos años, he tenido un paso bastante lento para llegar a esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues creo que también puede ayudar un poquito eso, ¿no? De que igual, pues si alguna persona tiene la oportunidad de avanzar un poquito más rápido, pues estaría genial. Bueno, pues eso, como veréis, esta ponencia habla más de mí de lo que parece. Pues aquí soy una más, como todos vosotros, y bueno, y en algún momento pues irán saliendo cositas. Por aquí quería comentar que, bueno, que esta ponencia realmente, mira cómo ha pasado antes con los compañeros, con Santi y Maylen, que también surgió algo de la famosa Work and Zaragoza del año pasado, pues esta ponencia también tiene un poquito ahí la semilla, ¿no? Porque surgió de un encuentro con estos dos amigos y colegas que una noche después de salir de aquí del Contributor estuvieron hablando conmigo intentándome convencer de que hiciera mantenimiento web y me estuvieron dando como tres horas de argumentos y yo no lo veía claro, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí se gestó la semilla de lo que vendría a ser, al fin y al cabo, varias maneras mías de obtener recurrencia este año. Bueno, entonces fue muy, muy, muy positiva y desde aquí se lo agradezco a los confis. Vale, y ahora que, bueno, pues ya sabéis un poquito de qué va todo esto, voy al grano. Este podía haber sido el título alternativo de esta ponencia, ¿no? Entonces pensé que Indiana Jones ilustraba muy bien ahí en busca del recurrente perdido, del arca perdida, del santo grial, de la sostenibilidad y de eso. Estoy convencida de que las personas de que lleváis de aquí unos años son las que estáis comenzando, pues cada uno a veces cuando comienza le cuesta encontrar cuál es su camino y qué es aquello que le puede ayudar, ¿no? Entonces, pues vamos a ir un poquito con ello. Y no me quería copiar de Néstor, que sé que el año pasado en otra WordCamp utilizo también a Goku, pero es un personaje que me viene súper bien para compartir la evolución de lo que considero el camino de un emprendedor en varias etapas. Y entonces también las cosas de las que voy a hablar hoy, pues ayudará un poco a entender en según qué etapa estemos de madurez, pues unas herramientas irán mejor que otras. Bueno, pues empezamos aquí con nuestro Goku pequeñito, aquel que yo le he llamado el Goku emprendedor, ¿no? Acaba de nacer. Los que venís de programación, hola mundo, aquí estoy. Y nada, pues eso, puede ser un emprendedor, pues eso, que se siente o muy solo o que se siente que se va a comer el mundo, ¿no? Y que, bueno, que puede pasar de todo y ahí está preparado. ¿Cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, estáis ahora mismo en la etapa de estar comenzando o de empezar proyecto y demás? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, unos poquitos, muy bien. Después he pasado al Goku ya adulto, que, bueno, pues digamos que ya está a punto o que ya ha obtenido esa sostenibilidad del proyecto que buscaba. Ya tiene su lugar en el mundo del negocio, del emprendimiento. Y, bueno, le he querido poner aquí que normalmente ya no tiene que perder el sueño por las noches, ¿no? Porque paga las facturas, tiene sueldo, en fin, que tiene una cierta tranquilidad. Entonces, ¿cuántos estaríais ya a punto de llegar o estáis en esa etapa? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, me alegro, eso es bueno. Y nada, ya por último, pues había hablado de un tercer personaje, ¿no? Que sería el Goku Super Saiyan, que es el superguerrero, que, bueno, que ya ha llegado a una cierta estabilidad y ha decidido que quiere escalar, que quiere crecer y que, bueno, de momento no se ha puesto límites. Y eso, ¿tenemos por aquí algún Super Saiyan ya que esté ya triunfando? Muy bien, así me gusta. Alguno después, si queréis, podéis subir a compartir. Hay muchos más, ¿vale? Podríamos hablar muchos, algunos están un poquito ya desquiciados y demás y se han ido por otros lados, pero bueno, no creo que hoy estén aquí ni tampoco los estamos esperando. Bueno, volvamos a nuestro Goku pequeñito, al emprendedor. Cuando uno comienza, pues como nuestro, pues esperas que, como pasó con Messi, ¿no? Yo que, bueno, he sido el Barça, ¿no? Pues sé que firmó su primer contrato, súper bueno. Y nada, entonces, pues todos esperamos que, a la vez que cuando firmamos, pues que vaya todo, pues súper fenomenal, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, nuestra búsqueda del santo grial o de la gallina de los huevos de oro, aunque nos lo imaginamos así un poco lineal, al final acaba siendo más como algo como esto, que a veces, pues estás como hacia abajo, hacia arriba, a veces va todo súper bien, de golpe tienes mucho trabajo, de golpe dices, pero ¿qué ha pasado ahora? Y me he quedado sin ningún cliente, he acabado todos los proyectos y ¿ahora qué hago, no? Entonces, pues bueno, es aquello que uno imagina la vida un poco así a lo zen, ¿no? Y más bien acabamos un poco despeinados y con, bueno, quiero un poco de calma, de paz y demás. Entonces, pues bueno, lo que quería un poquito era ver cómo podemos ayudar en este camino, ¿no? Y con experiencias propias y también que he visto de otros emprendedores en el camino. Disculpadme, que voy a beber un poquito. Entonces, bueno, aquí lo importante sería un poquito, pues, intentarnos diferenciar del resto de las personas, el trabajar mucho nuestra marca personal y, bueno, y intentar buscar, pues eso, nuestra gallina de los huevos de oro que se puede conseguir de, pues, de varias maneras. Entonces, lo he dividido en varios bloques. Eso no quiere decir que sean exclusivos, excluyentes, quiero decir. Por ejemplo, pues podríamos elegir este bloque combinado con el siguiente que he preparado, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que recomendaría, ah, perdón, si os fijáis, he puesto aquí a la derecha todos los huevos, ¿vale? En función de cada tipo de cosa, pues la he orientado más que puede ser a una persona que está comenzando, que ya está en un punto de estabilidad y a personas, pues que igual, pues ya están más avanzadas, ¿no? Entonces, yo creo que la especialización muy concreta, incluso el microservicio, pues puede funcionar muy bien en cualquier etapa del emprendimiento. Por aquí, pues, conozco muchísima gente que está especializada en diferentes áreas, como veis, pues, VPO, en Génesis, por ejemplo, que tenemos algún compañero que hoy no está, pero que se ha gastado, en copy, en diseño, en landings. O sea, podríamos hacer cualquier cosa en generar, pues, plugins concretamente, etcétera. Entonces, contra más concretos somos, más fácil es que podamos promocionar nuestro servicio, darnos a conocer y hablarle con claridad a la persona que nos puede contratar de lo positivo, ¿no? Que puede ser nuestro, nuestro, esto y porque tenemos, pues, unas buenas opciones en ello. La siguiente sería orientarlo a un público muy concreto, lo que vendría a ser un nicho o un micronicho. Por ejemplo, pues, si yo en mi caso lo tuve clarísimo porque yo venía de hacer, de ser terapeuta, entonces, pues, me orienté al tema de salud y de crecimiento personal. Simplemente, pues, porque lo conozco, me era muy fácil conectar con las personas y entonces, pues, mi capacidad de que me acepten una propuesta es enorme porque hablo el mismo idioma. Entonces, lo que recomiendo es que cualquiera de vosotros, si tenéis un conocimiento, aunque sea un hobby, o una especialización en algo, pues, que la aprovechéis para orientaros a eso y sumar facilidad. Porque os aseguro que cuando las personas, pues, tienen, o sea, se sienten entendidas y atendidas y que hablas como ellos, pues, es muchísimo más fácil. Por ejemplo, en SEO, pues, a veces hay gente que se está haciendo rank and range, que consiste en crear webs para alquilarlas a profesionales que no tienen web y buscarlos, entonces, pues, puede ser mucho más fácil que te lo contraten. O si alguien se especializa en hacer, pues, webs para inmobiliarias o casas rurales, pues, si tú ya tienes proyectos que enseñar o te acaban conociendo por otro, pues, es mucho más fácil que te contraten. Y también es muchísimo más sencillo luego hacer el marketing y comunicar esa idea de negocio y que te, bueno, eso, que conectes con ellos. Otra de las cosas muy interesantes que he ido viendo en los últimos años y que a mí personalmente es lo que me ha funcionado mejor y es lo que al final me ha dado la recurrencia, inspiración una vez más aquí a los compis, ¿vale? En mi caso no ha sido el mantenimiento, aunque sé que muchos de vosotros, pues, es posible que os funcione súper bien. En mi caso ha sido el tema de redes sociales, por ejemplo, y la combinación con el SEO. Entonces, aquí también yo he añadido lo que vendría a ser la consultoría. Por ejemplo, yo monto paquetes en los cuales, cuando termino de hacer una web, pues, igual los acompaño, pues, con una consultoría mensual en la cual, además, tratamos la estrategia del mes en marketing y los ayudo a un nivel, bueno, eso, acabo haciendo como un 360, como decía yo, pero aprovechando esas habilidades que he ido aprendiendo en estos años. Pero, bueno, tenéis un montón. Por ejemplo, conozco personas que se les da muy bien la fotografía, pues, podrían ofrecer servicios de fotografía para producto o para otras cosas, complementando al servicio que hacen de la web o formación. Cuántas personas, pues, se les da muy bien la formación y pueden hacer un complemento, porque muchas veces entregamos los proyectos, pero luego las personas no tienen la capacidad como para aprender por ellas mismas y quieren, pues, que les acompañen más extensamente. Entonces, pues, con todo esto vamos consiguiendo extras cada mes. A veces no son continuos, porque pueden ser clientes que no nos están contratando continuamente, pero sí que nos contratan discontinuamente varias veces al año, por la cual cosa también tenemos una recurrencia, aunque sea trimestral o un par de veces al año, que si sumas varios clientes que te van contratando estas cosas, pues, al final hacen que el año, pues, acabe saliendo bien en el balance. Después, otro tema, pues, podría ser el renting. El renting, en cierto modo, aquí, por ejemplo, en SEO también se utiliza bastante, porque a veces hacemos servicios que igual en el primer mes haces muchísimo más de lo que vas a cobrar al cliente, pero lo exportas a varios meses, ¿no? Entonces, bueno, sé de gente que ha hecho renting en webs. Aquí ya he puesto diferentes niveles, o sea, he puesto sobre todo la persona que ya tiene una sostenibilidad muy alta económicamente y que se lo puede permitir de dividir el dinero que va a cobrar a cambio de meterle más servicios o otras cosas para que, por ejemplo, pues, tu web sea tuya dentro de dos años, si lo puedes sostener, o cuando alguien está comenzando, pues, si tienes un colchón económico, por ejemplo, pero no tienes clientes, pues, igual es una buena manera de comenzar y poder conseguir esos clientes que hasta ahora no podías. Nada, luego he puesto lo de los servicios 360, que vendría a ser convertirte en un acompañante perfecto para un público muy concreto. Por ejemplo, como lo que os comentaba yo, pues, que me dedico al crecimiento personal, pues, acompañarlos, si conoces muy bien, tienes varias habilidades y conoces muy bien todo, primero, no pones todos los huevos en la misma cesta porque estás ofreciendo, yo qué sé, pues, un servicio de lanzamiento en un momento dado o un email marketing o lo que sea y en otros momentos, igual a otro cliente le estás ofreciendo ayudarle con las redes sociales o lo que necesita. Entonces, pues, bueno, pues, puede ser una manera de, al final, pues, tener muchas opciones. La siguiente y para mí una de las más interesantes es la de colaborar con otros profesionales. Aquí me consta de muchas de las personas que conozco que están por aquí que hacen colaboraciones en temas, pues, de, pues, yo me ocupo del diseño, yo hago la implementación, yo hago el copy, yo me encargo del mantenimiento, etcétera. Entonces, pues, bueno, con eso se montan tándems y se pueden hacer proyectos muchísimos más grandes que igual uno solo, pues, no podría abarcar. Entonces, si estás empezando, si ya estás consolidado de más, si tienes un proyecto y no te ves capaz de hacerlo tú solo, busca a tus colaboradores, monta un equipo. No tenéis por qué trabajar juntos como una empresa, como una agencia, pero se pueden encontrar muchas maneras de colaborar y ayudarse o pasarse clientes en un momento dado para que otra persona, pues, más capacitada, pues, pueda ocuparse. Nada, luego otra forma es, pues, nada, hacer colaboraciones con empresas. Muchas veces, pues, nos cerramos a ser simplemente autónomos o freelance y hay veces, pues, bueno, en mi caso, pues, colaboro con otra empresa en la que hago de Community Builder y me surgió, pues, por ser una persona participativa y activa en una comunidad, ¿no? Entonces, no puedo darme mejor consejo de que no os cortéis, intentéis quitaros la timidez, como he hecho yo hoy, y compartir y hablar y ayudar y demás, porque yo creo que es una de las mejores maneras de crecer y que permite, pues, llegar mucho más lejos. Y nada, voy a beber agua. Y bueno, ya para acabar y no enrollarme mucho más, quería dejar unos consejos finales para, bueno, para el trabajo con clientes recurrentes y también, pues, en general para, bueno, que considero que podrían ser muy útiles como emprendedor. Por una parte, que intentemos ser lo más cercanos posibles con el cliente. Con esto no quiero decir que permitamos abusos, pero sí que estemos muy presentes en todo el proceso, porque muchas veces, pues, se pueden generar malos entendidos o, sobre todo, si estás haciendo una colaboración a muy largo plazo, llega un momento en que esos clientes pueden tener la percepción de que tú no estás haciendo nada o que no se acaba de ver, pues, claramente qué haces y qué no haces, ¿no? Entonces, en mi caso, me funciona súper bien y es otra recomendación que haría, es tener una reunión mensual con el cliente. A ser posible por videoconferencia, sé que hay clientes que no es posible y, claro, siempre y cuando, pues, a nivel económico quede justificado, claro, porque no podemos... Pero yo, por ejemplo, pues, lo incluyo en mis packs de SEO y de tema de redes sociales, siempre hay esa reunión. Me permite ver exactamente en qué punto está el cliente, no perder nunca el foco de su proyecto, de su negocio, de lo que a él le viene bien. Le da la oportunidad de preguntarme lo que quiere y de seguir avanzando juntos y convertirte, pues, eso, en esa persona de confianza que, bueno, al menos a mí me gusta trabajar así y me ha dado un muy buen resultado. De hecho, a ver, yo no me hago marketing y, bueno, he conseguido la... Aunque sepa marketing, no lo he aplicado en mí y he ido consiguiendo la recurrencia gracias al boca a boca, o sea, que por trabajar de esa manera cercana, pues, con esos clientes. Otra cosa que hacía muy mal en los inicios, yo hacía una web con todos los complementos que ofrecía, pero nunca les hablaba de las otras cosas que sabía hacer. Entonces, hoy en día, en las reuniones iniciales con los clientes, normalmente, pues, puedo soltar comentarios que vengan a cuento, evidentemente, no en plan manipulador y demás, pero, pues, eso, pues, tal, con tal cliente, pues, estábamos haciendo tal y les estamos llamando la publicidad en Facebook, Instagram y tal, y les fue muy bien y no sé cuál, ¿vale? Entonces, pues, esto ya lo van teniendo en cuenta. O yo, por ejemplo, que hago muchas webs con reservas, con sistemas de citas o de eventos, ¿no? Pues, entonces, pues, claro, esto en el futuro, pues, te puedes plantear, pues, montar un sistema de citas para automatizarlo, pero ahora no te lo recomiendo, pero más adelante, pues, igual, pues, te puede valer la pena, ¿no? Y, entonces, pues, sin querer, hablando con esto, en los dos últimos años, pues, he cerrado contratos muchísimo más grandes de los que hubiera hecho inicialmente, solo por mencionar cosas adicionales que hago. O algunos de ellos, pues, se han convertido en clientes que llevo igual un año, un año y pico trabajando ya con ellos en otras áreas que no hubiera hecho. Otro tema que también puede estar chulo es, por ejemplo, yo les, cuando entrego una web, entrego toda una documentación en vídeo que explica cómo que se manejan ellos la web. Tengo más de dos horas de vídeos y se las entrego. Pero hay gente, pues, que no quiere o no le gusta, ¿no? Pues, entonces, siempre les dices que tú les vas a entregar ese material, pero que si les da palo, no les apetece, pues, que siempre te lo pueden subcontratar, ¿no? De esta manera, pues, también hay personas que de otra manera se tirarían para atrás porque dicen, yo no me quiero hacer nada, pues, les estás dando la ocasión de que o se lo hagan ellos o te lo puedan delegar. Pero es eso, decírselo, mencionárselo y de esta manera, pues, a veces conseguimos, pues, trabajos que no hubiéramos pensado en ellos. A veces me han salido ocasiones para hacer, pues, eso, maquetarles centrales de blog o cosas así que les daba mucho palo hacer, pues, bueno, pues hacerlas. Otra, aquí ya vendrían lo que serían las recomendaciones para mí más importantes en mi camino de emprendedora y es eso, que nunca es dinero todo lo que invirtamos en formación, en membresías que nos estén acercando a la persona en la que nos queremos convertir en dos años. Yo, como os he dicho al inicio, soy culo de mal asiento y me encanta aprender. Por eso, bueno, al final toco tantos palos soy un poquito polivalente, ¿no? Pero, bueno, ya va con mi carácter. Entonces, pues, me gusta cada dos años estudiar algo en profundidad y llegar al fondo. Entonces, pues, así he hecho muchas cosas en mi vida. Y la mejor inversión que he hecho ha sido esa, ponerme foco y como una hormiguita, pues, poco a poco. A veces, pues, solo puedes dedicar media hora, otras un poco más, pero ir haciendo. Y, bueno, con eso se puede conseguir, pues, profundizar y llegar a poder ofrecer servicios, pues, mucho más complejos con el tiempo. Luego, también, otra de las cosas que me hubiera gustado empezar antes es contratar mentores o consultores de cosas a las que yo quiero conseguir en un tiempo para que te den su visión y su experiencia y su conocimiento y poder, bueno, pues, compartir y ampliar la mirada porque a veces, pues, eso, simplemente, pues, uno con su paso, pues, iría chino-chano, pero si alguien que ya ha estado ahí, pues, te dice, has mirado esto, has probado tal, pues, bueno, puede enriquecer muchísimo y hacer que vayamos, pues, mucho más rápido. La siguiente que os recomendaría es que os unáis a comunidades de emprendedores. De emprendedores pueden ser de muchos tipos. Esta es una de las cosas que he ido haciendo en los dos, tres últimos años y que ojalá que hubiese hecho desde el inicio porque es eso, como os decía, el woku pequeñito al principio se puede sentir muy solo, ¿no? Entonces, pues, a veces, pues, tienes dudas y, bueno, sí, tenemos Google, ¿no? Pero si formas parte de una comunidad, pues, eso, de desarrolladores, de copies, de diseñadores, de amigos, al fin y al cabo, porque con el tiempo es en lo que se acaba convirtiendo, pues, eso, puedes aprender un montón de cosas y, además, también tiene un ingrediente que a veces también te picas de manera sana y bonita para ser mejor profesional, ¿no? Porque ves los trabajos que pueden estar haciendo otros profesionales mucho más chulos que lo que tú haces y eso te puede retar a que mejores como profesional, ¿no? Entonces, pues, nada, os lo recomiendo 100% y, nada, es una oportunidad genial, pues, para pasar un buen rato, divertirse y crecer. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Si caminas solo llegarás más rápido, pero si caminas acompañado, pues, llegarás mucho más lejos. Y, nada, creo que es la última. Lo que os recomendaría es que no os perdáis las WordCamps, las Meetups y ocasiones como estas, a veces de acorte, cuando alguien viene por primera vez. No sé cuánto es vuestra primera WordCamp. ¿Podéis levantar la mano? Pues, muy bien. Pues, nada, espero que sea la primera de muchísimas. La verdad es que se conoce mucha gente maravillosa. Se crean, pues, esas relaciones con el tiempo que se convierten también en amistades y te permiten, pues, aprender muchísimo porque en ocasiones como esta, pues, hay profesionales de mucho tipo, de mucha calidad y, bueno, pues, nos viene fenomenal a todos. Y, nada, hemos hecho esta diapositiva para acabar, que son mi perro Rolo y unos gatitos que dan ternurita porque espero no haberos dado mucho la barra y que se os quede buen recuerdo de esta ponencia. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Cristina. Muchas gracias. Eres una inspiración. Así que te lo agradecemos. ¿Alguna pregunta para Cristina? Por favor. Venga, animaros que tenemos dos micros, que vamos por los dos sitios. Venga. Oye, Cristina, muchas gracias. Hola. Es espectacular la charla. Muchas gracias. Y es medio de broma, pero en realidad es en serio. ¿De dónde sacas el tiempo? Soy culo de mal asiento. Entonces, una cosa que hago muy bien es que intento reservar siempre algún espacio a la semana para dedicar a lo que a mí me gusta. Tanto a nivel personal, en crecimiento personal, por ejemplo, así he estudiado astrología, cábala y cosas que a mí me mueven y que a veces en algún caso, pues, como la astrología se acabaron convirtiendo en profesión y que también compatibilizo con esto. O sea que, como podéis ver, un caso curioso. Y luego eso, pues eso. A ver, le pongo mucha pasión a todo lo que hago y entonces, pues, me resulta fácil cuando elijo algo que me gusta, pongo el foco y tengo la constancia de estarme, pues, si tengo que estarme dos o tres años, pues, los estoy. Hasta que llego al punto que me gusta. Gracias. ¿Alguna otra consulta que queréis realizar? Vale, pues, muchas gracias, Cristina, por todo. Genial. Un aplauso para ella. Muchas gracias. 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 Gracias.